La presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, Sonia Gutiérrez, confirmó este lunes que la presidencia del Congreso les ha delegado la responsabilidad de analizar la propuesta de Ley 5563, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Agregó que harán audiencias públicas con las organizaciones que tengan relación y envíen sus propuestas y si es necesario redactar una nueva iniciativa, así se hará, señaló. Varios integrantes nos acompañamos en esta conferencia de prensa con el objetivo de dar a conocer al pueblo de Guatemala que como Comisión de Trabajo y por mandato también que se nos ha delegado desde la presidencia del Congreso para analizar la propuesta de jubilados y de las clases pasivas del Estado, hemos hecho un anuncio que va en tres líneas. La primera es que como Comisión de Trabajo, asumiendo la responsabilidad y la importancia de la temática, abrimos audiencias públicas para que las organizaciones, asociaciones que tengan relación con la temática, nos hagan llegar sus propuestas y aportes en torno a la clase trabajadora, en este caso de jubilados y pensionados. Segundo es que vamos a entablar mesas de trabajo con las distintas organizaciones también que tengan competencia en la temática para discutir y encontrarle la viabilidad. Tercero, por supuesto, reuniones técnicas con la institucionalidad del Estado, dígase finanzas, ONCEC, Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones. En este tema vale la pena mencionar que el presidente del Congreso, Nery Ramos, se había comprometido semanas atrás a conformar una comisión presidencial para analizar dicha propuesta. Incluso la semana anterior afirmó que ya se contaba con la conformación de la misma, pero que sería esta semana cuando se daría a conocer. Sin embargo, la responsabilidad será ahora de la Comisión de Trabajo.